Hemos presentado hoy el comienzo de las obras del anillo insular en la isla de Tenerife. El día 25 de noviembre empezará la obra de mayor presupuesto público de nuestro país, 240 millones de euros, altamente esperada. Se ha hecho un trabajo intenso en los últimos meses. Una obra de gran envergadura, de cuatro años de ejecución, y fundamentalmente lo que va a permitir es mejorar que lo necesita, e imperiosamente y de manera urgente la isla de Tenerife, la conectividad, el que tengamos menos retención, el que la gente pueda dormir un poco más, el que es una obra para la gente, y también que va a evitar el despoblamiento de algunos municipios del interior de la isla de Tenerife, porque van a estar mucho más cerca de la capital de la isla. Hemos conseguido ganar al tiempo, que ya están las máquinas caminando para poder llegar el lunes a comenzar esas obras, y quiero agradecer la implicación que ha tenido Pedro Martín, el Cabildo de Tenerife, los municipios afectados, todo lo de la isla baja, y a los técnicos de obras públicas, a Chano Frankis y Carolina Darias, Chano porque lo explicó en verano, Carolina fue quien terminó firmando la adjudicación, que esta es la manera de caminar conjuntamente para que las obras caminen en Canarias.